Hola, me llamo María Alejandra Orozco, vivo en Australia actualmente y vine de vacaciones a Colombia para cambiarme las prótesis con el doctor Amaya. Me fue súper bien en la cirugía, el doctor Amaya es un médico muy profesional, varias amigas y familiares mías se han operado con el doctor y les ha ido muy bien y lo recomiendo 100%. Ya me fue muy bien con la cirugía, me operaron hace 15 días y ya regresé a Australia sin ningún problema.